¡Ey! ¡Muy buenas a todos! Marco, elizón y elizas, soy Estasulikia y todo hace y ser bienvenidos a este nuevo tutorial Bueno, pues en esta ocasión voy a hacer este tutorial realmente rápido ya que es una cosa bastante sencilla y que no lleva mucho tiempo y es que en esta ocasión os voy a enseñar a como poder jugar Sonic Colors en Dolphin a 60 FPS totalmente desbloqueados Bueno, que el juego llega a 60 y ya está, ya me entienden Para hacer esto realmente es muy sencillo Lo único que necesitaréis es este código de Action Ripley que tenéis aquí Primero que vais a hacer es, nada copiar este código, lo vamos a copiar y vamos a irnos a Dolphin Yo creo que lo tengo aquí abierto, así que perfecto Aquí veis que tengo mis juegos y nada más Ah, bueno, si, una cosita que antes necesitáis es tener un PC que sepáis que bueno, que puede soportar juegos de Dolphin bastante bien que corren los juegos en general muy bien y entonces cuando tengan eso claro, entonces lo hacen porque a lo mejor tienen un PC no muy bueno que simplemente pues no soporta del todo los juegos de Dolphin y quizás no le funcione, pero si saben pero por si acaso les dejaré mis especificaciones de mi PC en la descripción para que más o menos se hagan una idea de cómo va mi equipo Así que bueno, ya sin más, lo primero que vamos a hacer es irnos a configuración aquí en Dolphin y vamos aquí en general y vamos a activar esta pestañita de que dice activar trucos Ahora lo que vamos a hacer va a ser va a ser seleccionar nuestro juego de Sonic Colors porque obviamente necesitamos tener el Sonic Colors en nuestro directorio ya que si no, pues esto no va a funcionar obviamente si no tienes el juego pues no, pues no sé ni qué hacer viendo esto Vamos a ir a propiedades y vamos a ir a códigos de Action Replay Aquí podéis ver que no tenemos nada porque bueno, porque a ver no tenemos ningún código ni nada pues lo que vamos a hacer va a ser añadir nuevo código y le vamos a poner el nombre que queráis yo en mi caso voy a poner 60 FPS y entonces aquí chicos en esta pestañita es donde vamos a, en esta ventana es donde vamos a pegar nuestro código de Action Replay le damos en pegar y ya estaría le damos en guardar y ya se ha quedado activado así que entonces una vez tengamos esto ahora cuando abramos los Sonic Colors voy a hacer una prueba para que veáis que funciona perfectamente a 60 FPS y bueno gente como podéis ver aquí el juego va corriendo a fluidos 60 FPS lo único que no sube de eso ciertamente solo llega a 60 FPS no sube de más pero por lo menos ya veis que la experiencia realmente es más fluida por lo que podéis ver aquí se juega bastante bien así que creo que merece la pena ya que la verdad es un juego que a 60 FPS se disfruta muy bien y es una pena que el juego en Wii se, bueno, se se bloquea los FPS a 30 solo es una pena porque pues como podéis ver se juega realmente bien así que bueno chicos no hay nada más que decir si os ha funcionado déjamelo en los comentarios y si tenéis algún problemita intentaré ayudaros así que bueno ya sin más espero que me haya gustado bueno realmente este vídeo y bueno pues nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto I'm gonna reach for the stars although they will require I'm gonna find my way and take a chance on today i'm gonna find my way and take a chance on today